¿Saben qué? Muchos me han preguntado por qué no le había sacado un tal lápiz Pensaban que era por miedo, era por miedo, por miedo no abusar de ti ¡Ancho! Te tapo el pote, palomo, treinta pescada y grote No se note pa' que el no, si no lo descocote Asesino en serio en la intemperie Se soltó el monstruo, tus canillas tiemblan Como la teta de los bronco lápiz Yo te estoy duro, te doy duro, te pongo a beber cianuro Te masturbo el culo como una bazooka de carburo Tu reda de cabo contra mi reda de su a la bestia Gua, el tirapiedra del agua Te trago vago, a puras letras te apago Más fácil gana Binader que tú hacer el rap que hago Causo estrago, poeta como Ale Subago Te cago, vuelvo y te cago, me limpio y vuelvo y te cago No hay level, caníbal como Hannibal, eres tú contra mi level Yo te don que el cago como jueves, lo disienta Mi huevo no te cabe en la placenta Nomás el gano un contrato que ha visto, un recibo en compraventa Mi crimen es romperte las delitas y tu dar grito Ya que si el rap fuera sexo tu fueras señorito No sigo marullando como Guido en el partido Hablándeme en mi machete, el país se mierda en el vestido Chopa, sueno de Europa, la sartitopa, la antártida moca, de Villa Faro A Minnesota torpe, te llevo al tope, te secuestro con tu chopper Los mineros cogen golpes, esto es muy panope No sigo y te rompe, no te muevas, ni señales ni asomples Si me ves a simple vista no hay que ir, la óptica lope Razo, cuclilla, empálate y te exploto una canilla Me vengo en tu nalga mientras le doy bolillo a Villa Ya yo te pongo a gritar, te tranco sin ser militar Te doy pa'l de batazo, lugo en el brazo Como cigal, no zapate, pa' que no desate la avalancha Taza ancha, soy otro nivel, sigas rapiendo el cabrilla Aunque abriques y saltes, ni busques ayuda de tu junta Te voy a dejar sin punta Aunque yo siga solo, mientras los tuyos se juntan Te voy a dejar sin punta No quiero saber por qué, no acepto preguntas La, te voy a dejar sin punta No se la dé, que usted ni mierda se la hunda La, te voy a dejar sin punta Si usted es malaria, como la reforma agraria En el rap yo tengo hectáreas, formas varias Juego con cesárea No hay necesidad de pistola, si te mato cuando escribo No sigo, si no te mato, va mal intensivo En un hotel, en la calle no hay jefe, no se pierda Yo no te exploto en tu barrio, bueno, embarralo, mina mierda Hínquese y lo sonría, no quiere ser el sombrío Usted está fuera de vía, hoja guía, carganta por vía Y buena espalda, que la calle al da como tu nalga A par de pecosas, si el rifle no viene carga Huele ega, ninguno de los tuyos se me pega Si tu mujer es todita, por tres cheles se me entrega Aprende o se te suspende, yo te exploto con dengue Vuelto un detelengue, con un bi de merengue Y ahora, ¿qué vas a hacer si ya te di fatality? Pa' mí siempre será lo mismo, el mismo foco que la calle Si salte mínimo que ayuda de tu junta Te voy a dejar sin punta Aunque yo siga solo, mientras los tuyos se juntan Te voy a dejar sin punta No quiero saber por qué, no acepto preguntas Te voy a dejar sin punta No se la de que usted mi mierda se la unta Te voy a dejar sin punta Nocivo Pa'l lápiz Echate los dientes rapeando Y rapeando lo voy a perder todito porque te lo voy a tumbar Nocivo DJ Joclin Que tú eres los mineros Hay cañajo y a mí que me importa Yo soy de mí de paro Mi DJ no es claquea Pero hace pita No es trash y no se vende Está la benducida y el crache Lo que te den dos patas por la salga Tachaloco N-O-C-I-B-O Capadre 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 Pásame el palo viejo Coñazo Capadre 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 Gracias por ver el video.